Buenas tardes. Se llamaba Luis Manuel Ferri. Había nacido en Ayelo de Malferit, un pueblecito agrícola de la provincia de Valencia, y murió demasiado pronto en un accidente de coche, cuando la fama y la popularidad estaban a punto de premiar una larga trayectoria de lucha y honradez profesionales. Se dedicaba a la canción y todos le conocíamos por su nombre artístico, Nino Bravo. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz. La voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Nino Bravo ha actuado para televisión en diversas ocasiones y para varios programas. Estudio abierto, siempre en domingo, la gran ocasión, tarde para todos, luces en la noche, a todo ritmo. Pero fue sin duda Pasaporte a Dublín el que le despejó el camino de la popularidad en la pequeña pantalla. Pasaporte a Dublín, Pasaporte a Dublín, Pasaporte a Dublín. Este programa tenía como objetivo la elección del intérprete que habría de representar a Televisión Española en el Festival de la Canción de Eurovisión del año 71. Compitieron Cristina, Junior, Karina, Dova, Jaime Morey, Encarnita Polo, Concha Márquez Piquer, Los Mismos, Nino Bravo y Rocío Jurado. Ganó Karina, que más tarde conseguiría el segundo lugar en Dublín con su canción En un mundo nuevo, pero Nino consiguió una enorme popularidad. En octubre de 1970, primera emisión de Pasaporte a Dublín, se ofreció a los telespectadores un montaje con algunas de sus canciones más caracterizadas hasta entonces. Esa será mi casa, tú cambiarás, mi querida mamá, o te quiero, te quiero. Tema este, que fue indiscutible número uno en la lista del 70. Si yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo nací como todos nacemos, jugando, jugando. Si yo nací como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí, y es difícil olvidar que te perdí. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Mi querida mamá, por mi amor debes llorar. Mi querida mamá, cerca de ti yo voy a estar. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí y abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te quiero, te quiero, te quiero. Nino Bravo había iniciado su carrera como cantante a los 16 años, formando con otros dos muchachos, Salvador y Félix, un grupo que duró tres años y se llamaba Los Hispánicos. Actuaron fundamentalmente por la región valenciana, esa tierra a la que años después, y ya famoso, cantaría así. Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, tierra de la que no tengo, tierra de la que no tengo, Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Señor, mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad que no se pudre ni muera, mi tierra, mi tierra. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué...